El selectivo de la categoría 13 única de la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol Municipal de Aome, recibirá un apoyo de 25.000 pesos para asistir a la Serie Mundial Pony 13. Los beisbolistas visitaron al alcalde de Aome Manuel Urquijo Beltrán, para informarle del compromiso que tendrán en Huitier, California, del 27 al 30 de julio. El presidente de la Liga, Jorge Enrique Rivera Pérez, destacó la calidad de los jóvenes beisbolistas que en su mayoría van por su segunda experiencia internacional, a la vez que solicitó el apoyo para que puedan cumplir su sueño. El primer edil felicitó tanto a jugadores como padres de familia y directivos y tras prometerles el apoyo, los conminó a realizar su mayor esfuerzo para traerse el campeonato. Comandados por Jorge Gámez, los seleccionados ahomenses se ganaron el derecho de representar a México, al conquistar el campeonato nacional que se llevó a cabo durante la semana de Pascua en el puerto de Mazatlán. El equipo está integrado por, Julio César Valdez, Eduardo Álvarez, Rogelio Soto, Emiliano Arellanes, Sergio Beltrán, Alejandro Verdugo, Eloy Palazuelos, Jorge Gámez, Hugo Trejo, Eruviel López, Diego Soto, Roberto Urias, Manuel Fonseca y Juan Pablo Cota. En esta nota, Béisbol Municipal Serie Mundial.